Hoy en el Día del Campesino no tenemos más que palabras de agradecimiento y admiración para cada uno de ustedes. Mujeres y hombres que labran y trabajan la tierra con amor y sacrificio y que hacen posible que tengamos alimentos en las mesas de nuestros hogares. Por esa razón, seguiremos trabajando para que más familias rurales sean beneficiarias de nuestros programas. Muchas gracias por su admirable labor. Agencia Nacional de Tierras